Gracias, Presidente. Muy buenas tardes a usted y a los colegas. Yo quiero dejar dos constancias, Presidente. La primera, mi rechazo por la manera como el Gobierno Nacional ha violentado los monumentos, los sitios emblemáticos de plazas, parques del país, arropándolos con banderas alusivas al sí de la paz. Le pregunto a la Policía Nacional si eso está permitido. Yo entiendo que uno de los temas más sagrados es precisamente los monumentos, las estatuas. Esos son sitios que no pueden ser usados para hacer publicidad o propaganda. Yo me pregunto si la policía va a actuar en ese caso contra aquellos que están violentando el régimen de ese tipo de institucionalidad. Así que mi primera constancia es de pedirle, exigirle a la Policía Nacional que nos diga quién autorizó y si eso es permitido y por qué lo puede hacer el Gobierno, a son de qué o con qué autorización. Y mi segundo tema de la constancia, presidente, es rechazar que el Gobierno Nacional quiera involucrar políticamente en este debate a los militares y policías para que salgan a apoyar un proceso de paz y más concretamente el plebiscito. Hasta donde entiendo la Constitución política es muy clara y prohíbe que nuestra fuerza pública no puede precisamente votar para que no pueda ser beligerante ni participe en este tipo de procesos políticos. Por eso también rechazo la manera como el Gobierno, maliéndose de todo tipo de instrumentos, ya no le satisface que el pueblo colombiano con un umbral del 13% vaya a votar un plebiscito sino que quiere usar los monumentos y ahora nuestra fuerza pública. Yo sí le pido al secretario del Congreso que por favor le transmita esta... Senadora Susana, 30 segundos le ruego, no lea, cuéntenos, cuéntenos, a ver, 30... Presidente, yo no estoy leyendo, simplemente quiero pedirle al secretario que mi constancia se la remita al Procurador General de la Nación. Gracias, presidente.